El río Guadalquivir Comandre laranjos y olivos Los tu rereos de Granados Bajante la nieve al río Hay un horror que se fue mi cabello El río Guadalquivir tiene las barbas granadas, los dos ríos de Granada, uno llanto, otro sangre, llanto sangre. Ay mi amor, que se fue por el aire, ay mi amor, que se fue por el aire. Por los arcos de vela, Sevilla tiene un camino, por el agua de Granada solo reman los suspiros. Ay mi amor, que se fue por el aire, ay mi amor, que se fue por el aire. Guadalquivir, alta torre, viviendo en los naranjales. Dauro y feliz, Dauro y feliz, torrecillas muertas, sobre los estanques. Ay mi amor, que se fue por el aire. ¿Quién dirá que el agua lleva fuebojando de gritos? Ay mi amor, que se fue por el aire. Ay mi amor, que se fue por el aire. Ay mi amor, que se fue por el aire. Ay mi amor, que se fue por el aire. Ay mi amor, que se fue por el aire. Ay mi amor, que se fue por el aire. Ay mi amor, que se fue por el aire. Cartagera. Gracias.